¡Suscríbete al canal! El equipo de Vallecas por conseguir su incorporación, el media punta no dudó en regresar a España. Pozuelo destacó en su presentación el buen ambiente que se encontró en el vestuario desde el primer momento. Marcó la salvación del club frangirrojo como un objetivo prioritario y también prometió su esfuerzo para ayudar al equipo a cuajar un gran año. Estas fueron sus primeras palabras como jugador del rayo. Encantado de estar aquí con vosotros. En nada, pues fue una circunstancia del deporte, del fútbol, que el entrenador no cuente contigo y tienes que buscar una salida. Y así se hizo. El rayo puso muchísimo interés en que yo estuviera aquí. Y aquí estoy encantado y esperemos que este año sea un bonito año. Bueno, pues sí, gracias a Dios los compañeros, el entrenador, bueno, también Felipe me han recibido espectacular. Y es de bienvenida pues venir a un club como este y que los compañeros te adapten tan rápido. La verdad que me he sentido como en casa y es de agradecer. Y me ha sorprendido del vestuario porque es un grupo muy joven, un grupo muy sano. Y me ha sorprendido mucho porque somos un grupo muy joven y con muchas ganas de hacerlo bien y con mucha ilusión este año. Bueno, objetivos personales, más bien colectivos. Esperemos que hagamos un bonito año. La permanencia pues fundamental y bueno, a partir de ahí si podemos aspirar a estar lo más para arriba posible pues bienvenido sea. Y en mi parte pues cualquier jugador siempre individualmente pues quiere jugar, quiere hacerlo bien. Y personalmente para mí pues me sirve como de apoyo eso. Me considero un jugador que lo da todo siempre en todos los partidos. Intento siempre hacerlo lo mejor posible para el equipo antes que para mí. Y bueno, siempre juego en la media punta, en cualquier sitio en banda también me encuentro bien. Y espero ayudar al equipo y cuando el místere crea conveniente pues hacerlo lo mejor posible.